Tengo los huevos al plato, que siempre haga lo mismo, hermano. No me puede acusar a mí. Sí, se lo ha hecho toda la vida. Está hablando cagada. Pero lo había dejado arriba de mesa y ahora está. ¿Cómo puede ser? Tiene la mano rica y gajosa, vos. Te estás confundiendo. El mío era el amarillo. No, el mío era el amarillo. El tuyo era el rojo, loco. Basta. Hasta aquí, hermano. No, no se puede decir, hermano. ¿Qué querés que haga? Que me compre fósforo y salga con fósforo. Así no me lo chorea. Ese encendedor era el mío. No, no puedes decir eso. Cuidado. Recién lo he comprado. Dejate, joder. Y aprende a cuidar las cosas. Es más, ¿sabes lo que te dice? Mira, vamos a decir una cosa. Yo me he tenido huevo lleno, así que yo me voy a ir. Bueno, hacelo que bien. Vos me tenés que volver encendor. Vos me lo tenés que volver. Yo no te gusta encendor, lo que voy a volver. Vos me tenés que volver encendor, culiao. Vos no me podés hacer esto. No me podés chatear. Cámelo, culiao. Siempre me hacé lo mismo. Este era un migre caro. Santo Dios, amigo. La televisión argentina es invaluable. Aunque tiene razón el gordo, ¿no crees? Dios mío, soy hermoso. Compartan y suscríbanse.